Hola, yo soy Adrián y hoy vamos a empezar la parodia zombie Pero mira, los zombies son invisibles, no... No creamos personas, pero... Eso es lo que yo soy Imagínense que hay un zombie, ¿ok? Hoy, y la verdad somos ¿Qué ustedes quieren? ¿Parodia zombie? ¿O parodia de la guerra? El que sea más apoyado, ya no Y... Ahora, ¿qué digo yo? No tenemos suscriptores Pero, vamos a subir la parodia La parodia zombie va a empezar hoy Hoy Este es el episodio 1, y lo que iba a empezar Y aquí, lo que puedo decir Creo que esto fue esta... El marita Yo quería que... Para que ustedes sepan que yo Soy luna Y mi hermano puede que... No, 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 no No, 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 no No, 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 no... No, 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 no... Así que... ¡Joban sus armas! ¡Aquí el que se la parodia zombie! Y nos vemos en el siguiente video